¿Cuál es la idea de dar respuesta a las necesidades de las personas? Porque hay trabajos y estudios científicos que avalan el uso de la robótica. Entonces la idea era hacer un producto asequible, a un precio que puedan asumir las familias. Yo soy psicólogo también, yo soy ingeniero y ahora casi psicólogo. Y luego efectivamente los contratos que tenemos con nuestros partners, pues está Autismo Sevilla, está la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, la Cruz Roja, es decir, ellos son los que van marcando los pasos. Pues con software libre, porque creemos en el conocimiento compartido. De hecho, Internet existe gracias a que Estados Unidos en su día impidió que ninguna empresa se hiciese con ella. Entonces el crecimiento de una sociedad creemos que está basado en compartir el conocimiento y más en una como la nuestra, que es una sociedad de la información. Por tanto nosotros utilizamos software libre para integrar las aplicaciones y las cosas que hacemos con el robot y producimos software libre para que los desarrolladores puedan hacer aplicaciones sobre nuestro robot e incluso hacer otro tipo de robot con lo que nosotros vamos a producir. Pues dentro de un año, dentro de un año, hemos estado un año centrados en lo que es la ingeniería, la parte más tecnológica y este año que empieza ahora, que empezamos ya en el verano, es para hacer un trabajo ya sistemático de validación, para dar una fundamentación científica al trabajo del robot. Por lo tanto dentro de un año ya estaremos en condiciones de abordar la producción y la venta. Tenemos dos vías, por un lado el clásico inversor privado, es decir, hay personas que tienen familias con autismo que invierten normalmente en empresas, entonces con ese tipo de inversores estamos hablando. Y luego por otro lado es un proyecto que también abrimos a todo aquel que esté interesado con el crowdfunding. Crowdfunding es una forma donde cualquier persona, en la medida de sus posibilidades, le interesa un proyecto, puede ser socio, puede ser un inversor. Entonces eso es lo que lanzamos ahora durante junio y julio en una plataforma española que se llama Capital Cell, que está orientada a buscar inversores para proyectos de biotecnología y de bioinformática.